Hola, ¿cómo están? Hoy venimos con el nuevo capítulo de La Rosa Guadalupe. Antes de comenzar con el video, quiero decirle a todos ustedes que si lo quieren ver completo sin reacción, o sea, sin salir yo apareciendo en los videos, pueden hacer clic en el link que les dejo en la descripción. Ese link lo va a llevar a la Play Store. Le dan a instalar en esa aplicación. Una vez que se la instalan, la van a abrir. Cuando la abran, se van a donde dice La Rosa, que está en el inicio de la aplicación. Entran ahí y ahí van a poder ver los capítulos completos sin reacción, porque ustedes saben que cuando ustedes los buscan en YouTube y no les aparece, es porque YouTube lo ha bloqueado, ¿bien? ¿Por qué? Por temas de copyright, derechos de autor, digo, lo bloquea Televisa, entonces vayan a ir a la aplicación, así lo van a poder ver. Obviamente lo voy a hacer yo acá con reacción, lo pueden ver conmigo si quieren, y si no, se van a la aplicación a barro completo. Recuerden, siempre cumpliendo las políticas de YouTube, ahora sí, vamos a comenzar con el video. Bien, quiero decir algo. Me encantaría quedarme acá en una esquina. Hay muchas personas que, personas que parecen reacciones, se quedan en una esquina y deja la pantalla en grande, o incluso más grande, pero yo no lo puedo hacer así. ¿Por qué? Porque YouTube me detecta copyright y me bloquea el video. Entonces, para que YouTube no me bloquee el video, cuando hable este tipo, por ejemplo, taparé la mitad de la pantalla y si habla él, lo estaré enfocando a él. Y si llega a hablar otro, lo tapo y estaré enfocando a la persona bien. Más o menos me estaré viendo ahí cómo haré para que no me lo bloqueen. Bien, al parecer, no sé si esto se puede mostrar por las políticas de YouTube, le voy a adelantar por la duda. Estaban jugando lucha y al parecer el tipo lo estaba golpeando fuerte y entonces tuvo que intervenir el juez. Ahí vamos a ver qué pasó. Por favor, le pido a YouTube que no me ponga el logo amarillo. Les juro que voy a tratar de censurar lo que más pueda. A ver, a ver, a ver, este tipo peleó contra uno y ganó ahí y lo están aventando sus amigos. Vamos a adelantar esto y vámonos acá, ¿bien? Mil disculpes, no puedo mostrar mucho en esa parte porque no sé si se puede mostrar eso por YouTube, pero yo prefiero no tener problemas. ¿Ya llegué? ¡Qué bueno, hijo! Ya está lista la comida. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Y ese golpe? No es nada. Voy a loberme las manos. Te volviste a pelear, ¿verdad? Fue una pelea rápida. ¿De qué manera te voy a hacer entender que no quiero que pelees? ¿Y tú cuándo vas a entender que amo el boxeo? Que quiero ser boxeador, un gran boxeador, pero no uno cualquiera. Quiero ser el mejor. Nunca voy a dejar que te pedí que sea un deporte que arriesga tu vida. Así que dedícate a lo que quieras. Y nos salvo. A ver, a ver, a ver, no es que arriesga su vida. O sea, les ponen casco, les ponen los cosos en los dientes. Tampoco se está arriesgando mucho. Si el boxeo, cuando lo hacen ahí, es profesional. O sea, se están cuidando. ¿Qué está hablando esta tipa? Tú no me entiendes, mamá. Ni intentas entenderme. Si no me continuarás ocultando lo de mi padre, tal vez encontraría a alguien que me comprendiera y me apoyara. No puedes seguir en guerra con Tomás por el boxeo, oye. Lo sé, mamá. Pero no puedo aceptar que quiera ganarse la vida dedicándose a pelear. Te entiendo, hija. Pero tú sabes muy bien de dónde le viene esa pasión. Justamente porque lo sé. No quiero que se dedique al boxeo. Boxeo destrozó mi vida. Y no voy a permitir que haga lo mismo con Tomás. Qué raro, pero ¿por qué ella dice que el boxeo destruyó su vida? Vamos a ver. Tú eres el mejor de tu peso. Eres todo un campeón. ¿Qué otro? Tomás. Ya vamos a servir de comer, hijo. Ya no tengo hambre, abuelo. Coman ustedes. Sé que te gusta mucho el boxeo, pero trata de entender a tu mamá. Ella se preocupa por ti. No tiene que hacerlo. No estoy haciendo nada malo. El deporte que escogiste es muy riesgoso. Y a ninguna madre le gusta ver que lastimen a su hijo. Entiendo que como mujeres se sientan así, pero yo soy un hombre. Si mi papá estuviera a mi lado, él me entendería. Debes entender que las cosas son como son, Tomás. Tu papá se fue antes de que nacieras. ¿Por qué nunca me hablaron de mi papá? ¿Por qué me lo ocultaron? Porque a tu mamá le duele mucho revivir el pasado. Yo quiero saber una cosa. Ella en un momento dijo que el boxeo supuestamente habría arruinado la vida de ella. ¿Por qué lo dijo? ¿No será que el maridito de ella? A ver, porque esta tipa está diciendo, bien, por ejemplo, que supuestamente el padre se fue antes de que éste naciera. ¿No será que acaso él fue a algún torneo de boxeo? ¿Le dio algún golpe? ¿Ocasionó que el tipo se muera? ¿Y no será por eso que la madre ahora no quiere que el hijo? Porque, a ver, no están hablando mucho del padre, ¿no? Y a mí me da a pensar eso, bien. Yo no sé. Vamos a ver un poco más el capítulo. Y lo sabes. Nada ganaría sabiendo quién es. Olvídalo. Y entiende que lo que hace tu mamá lo hace por el amor que te tiene. Pero igual, ¿qué tiene que ver eso con decirle al tipo cómo localizar al padre y todo? ¿Por qué no le dicen eso? ¿Por qué no se lo dicen? Para mí, ¿qué ha pasado lo que yo acabo de decir hace un ratito? Pero ahora lo vamos a saber igual. Vamos a ver. Tengo un sueño y tengo derecho a luchar por él. Y mi mamá lo va a impedir que sea lo que debo ser. Bien, al parecer este tipo va a seguir haciendo boxeo. Vamos a ver que acá está preparando sus cosas y se va a ir nuevamente. ¿Qué hizo esa carta? Tuve que llevarle un documento a tu mamá a su trabajo. Te dejo la comida en la barra. Vamos a ver que este tipo, en vez de revisar la comida, se tira todo ahí a ver qué onda. Ah, claro, se le cae y esto. Y acaba de descubrir papeles y fotos ahí adentro. Vamos a ver. A ver si puedo encontrar algo esa foto. ¿Qué es esa foto? Mi mamá estaba bien chavita aquí. ¿Es en serio? ¿Mi mamá conoce a Joaquín Rivas? Es el de joven. Joaquín Rivas debe de ser el padre de este tipo. ¿Será? Ah, bueno, pero si el novio era luchador, claro, ve mucho a los boxeadores famosos, ¿no? O sea, acá porque no es nadie. ¿A la lucha de Joaquín Rivas? Sé que es muy difícil para ti, pero espero que comprendas que... ¿Por qué estás revisando mis cosas? ¿Por qué no me habías dicho que conoces a Joaquín Rivas? Porque esto pasó hace mucho... Maldita sea, quería ver qué decía la nota. ¿Quién fui?